Nuevamente se suscitan hechos de violencia en la ciudad de Oruro. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia atendió un caso alarmante donde un sujeto de 24 años abusó sexualmente de una joven de 20 en plena vía pública. Se trata de una joven de 20 años de las iniciales Bechica CC quien se encontraba con una pareja consumiendo bebidas alcohólicas frente a la terminal de buses. Refiere a la intervención policial que a Radio Patrulla 110 se denuncia este hecho constituyéndose el vehículo de la zona en la terminal de buses para poder atender un caso justamente frente a la terminal en vía pública. De acuerdo a la intervención policial resulta que mientras ambos consumían bebidas alcohólicas el denunciado es un joven Richard Choque de 24 años de edad. Después del hecho suscitado el agresor procedía a golpear a su víctima ante el llamado de vecinos la Patrulla 110 se dirigió hacia este sector para proceder con la aprehensión del mismo. Luego de haber abusado sexualmente de esta joven estaba golpeando a la misma con un ladrillo. Esta agresión física contra la humanidad de la joven que además ha sido abusada sexualmente es que se procede inmediatamente a la aprehensión del sujeto se tiene la valoración médico legal el médico forense quien de igual manera le otorga un certificado con 12 días de incapacidad médico legal.